Las pernotaciones en establecimientos hoteleros bajaron un 53,6% en los cinco primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2020, por el impacto de la pandemia del coronavirus sobre el sector turístico, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística. Solo en el mes de mayo las pernotaciones en los hoteles españoles superaron los 7,2 millones, lo que contrasta con las realizadas en el mismo mes de 2020, cuando en pleno estado de alarma, solo se produjeron 271.000 pernotaciones. Comparándolo con niveles anteriores a la pandemia, las pernotaciones en establecimientos hoteleros muestran un descenso del 77,4%. De los 7,2 millones de pernotaciones que se produjeron en mayo de este año, las protagonizadas por residentes en España sumaron más de 4,6 millones, el 64,2% del total, mientras que las de extranjeros superaron los 2,5 millones. Los destinos principales de los viajeros residentes en España fueron Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid, mientras que los no residentes escogieron Baleares, Canarias y Cataluña.